Es muy importante manifestarle al país que hay un creciente apoyo de los países europeos en el rechazo al secuestro y en la solicitud al ELN para que cese definitivamente esta práctica de este delito que todos los colombianos rechazan. El día de ayer el señor embajador de Alemania y el enviado especial del gobierno alemán, el señor Tom Koenigs, hicieron una manifestación pública de rechazo al secuestro y le piden al ELN lo mismo que ya también le había solicitado el embajador francés y es que cese en el secuestro como una manera para mostrar realmente su voluntad de paz. Lo ha dicho reiteradamente el presidente Iván Duque, la terminación de este delito del secuestro es fundamental así como el cese de todas las actividades criminales. Este apoyo de los gobiernos europeos ha venido creciendo, fue primero el embajador francés, después el embajador sueco, ahora el embajador alemán y en el día de hoy el gobierno italiano a través de su parlamento como a través del ejecutivo ha manifestado con claridad el apoyo a la postura del señor presidente Iván Duque de exigir la liberación de todos los secuestrados y el cese de esta práctica que todos los colombianos rechazan. Gracias. 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 Gracias.